El mundo de la Semana Santa ha generado a lo largo de la historia diferentes oficios para la constitución del patrimonio que la conforma. Bordadores, imagineros, tallistas, sorfebres y también... doradores. Hoy queremos daros a conocer la historia de Paco Salas, el único dorador que posee nuestra ciudad de Almería. El oficio de dorador en Almería. Un reportaje de la última trabajadera. En el barrio del Quemadero se encuentra el taller de Paco Salas, el protagonista de este reportaje. Nos hemos venido hasta aquí para conocer de primera mano de su voz, su historia, su trayectoria y la técnica de este laborioso y bonito oficio. Bueno, buenos días. Soy Francisco Salas, dorador. Tengo 62 años y, como digo, ya me dedico a dorar en pan de oro. Bueno, esto viene desde bastante joven porque, como sabéis, la hermandad siempre hemos ido andando con muy poco dinero, ¿no? Pero antes bastante menos que ahora. Entonces yo, muy joven, con 17 años, entré en el silencio. Nosotros teníamos el antiguo vaso de la Virgen del Consuelo, que era de madera. Entonces ese vaso la hermandad lo doró porque estaba muy estropeado, se le dieron manos de purpurina y lo doró un señor que había que trabajaba en una fábrica de molduras que había aquí en Almería. Pero bueno, el dorado era mi tío y tal, se lo doró. Y en aquella ocasión ya me impliqué yo en la cuestión, yo lo voy a hacer, lo digo, voy a intentar hacerlo y tal. Y Manuel Vicente y yo empezamos con el dorado en la cofradía. Y bueno, ahí empezó la cuestión y yo seguí, seguí, seguí y lo tenía como un hobby. Lo que pasa que en las circunstancias de la vida yo tenía otro tipo de trabajo que lo tuve que dejar por causa de una enfermedad y dije, pues bueno, pues vamos a ir por aquí por el dorado a ver si podemos sobrevivir. Y así empezó todo. Bueno, ha habido algunos doradores, hubo una época precisamente en el taller de Berzabás, que Berzabás trajo obreros de Granada y se estuvo dorando en Almería. Pero como todo aquello cayó y que yo sepa, ahora mismo puede ser que haya alguno que dore al misión, pero dorado al agua en oro fino, creo que soy yo el único que hay que dar. La verdad es que soy autodidacta. Si es verdad que todos los libros que han caído en mis manos, porque ahora por ejemplo lo de estar YouTube, está Internet, que lo veis y tal, pero cuando yo empecé pues no existía Internet ni nada. Pues todos los libros que fui pillando de dorado, pues me los comía y los leía y los leía y los estudiaba y practicaba. Y practicando, practicando, pues empecé a dorar. También es verdad que también tuve la ayuda de Manuel Calvo, el dorador que le doró al paso del prendimiento, a Medina Celis, el que se quemó y el que hay actualmente. Pero el que se quemó estuve con él y la verdad cuando tenía alguna duda lo llamaba o iba al taller. Iba muy frecuentemente a Sevilla y iba al taller y el hombre pues me explicaba pues todo lo que me tenía que explicar porque él fue un gran dorador. Me parece que ya se ha jubilado, pero él, su padre y su abuelo ya eran doradores. Entonces traía una escuela y el hombre la verdad es que me abrió el taller y siempre me echó una mano en algunas dudas que tenía yo, algunos problemas que se me presentaban y me ayudó bastante. Bueno, yo siempre soy muy conocido en la Semana Santa de Medina y gracias a Dios he tenido muy buenos amigos porque hay gente que me ayudó bastante porque ya te digo que por mi enfermedad yo tuve que dejar el trabajo que tenía y hubo gente que me echó una mano, Enrique Marín fue un gran amigo mío y él todo lo que le salía de los marcos y de las cosas pues me llamaba, lo hacía y así pues empecé pues como quien dice la cosa, como un hobby, pero bueno que al final pues no es que se haga uno de dinero pero vamos, por lo menos para llenando el platillo de comida, vamos a sacar. Y es que para los años es muy malo pero el primer encargo así importante que me llegó fue un paso para el Nazareno de Berja que se hizo, se doró al agua pero con oro falso y el oro falso no es lo más apropiado para dorarlo al agua pero el primer paso así que doré en oro fino fue el paso del santo entierro de Roqueta además de la Cofra de los Dolores ese fue el primer paso que doré en oro fino, había dorado ahí algunos marcos y cosas así, algunas consolas pero lo que se refiere a la Semana Santa fue el paso de la Virgen de los Dolores de Roqueta Mira, la primera pieza que doré así que de verdad yo me sentí satisfecho fue una peana que doré para el paso de San Juan de Berja Lovera de la Cofra de los Blancos que fue lo primero que le hice y era una peana muy bonita, llevaba un águila con la ala abierta, bueno y sigue llevándola a San Juan es una preciosidad que precisamente la tuve expuesta en una exposición que hubo de imágenes secundarias en la Diputación hace ya muchos años pero estuvo ahí expuesta y quedó muy bien y desde entonces he estado 23 años trabajándole a los Blancos le doro los 5 vasos que tiene, se los he dorado yo todos los 5 y ya te digo que he estado 23, 24 años dorándole incluso este año he terminado de dorarle unos candelabros que hicieron nuevos el año pasado y se los he terminado este año bueno en Almería también hice mi primer trabajo y gran trabajo hasta ahora digamos porque ahora estamos con la sentencia pero fue el paso de la oración en el huerto que también me impulsó bastante luego vino el paso del Nazareno que también se lo doré la parte de abajo de, digamos respiradero porque no sale con costaleros pero el del Santo Entierro la parte de abajo la doré yo un señor de ahí de un pueblo de Córdoba, dolo la parte de arriba de la unidad y yo doré la parte de abajo luego he dorado otras cosas, en la catedral el retablo de Sagelario sí lo dolería, pero eso es oro metal y el retablo del Cristo de las Cuchas también lo dolería, he hecho muchas cosas aparte de pasos ¿no? la provincia ha hecho, bueno, toda la iglesia de extinción, fui para dorar un retablo y doré todo, los 8 que hay y en la iglesia de Valerme a mí sucedió algo parecido, fui para hacer un retablo que habían hecho de Escayula y al final doré todo lo que había en la iglesia y en alguna iglesia sí he hecho trabajo en la provincia pues verdaderamente el que más ilusión, y parece que ya con la dama ha venido tarde, pero es de la sentencia la especialidad que tiene, como se ve aquí, es la calidad de talla que tiene, no es fácil hacer un paso así es que, yo he visto muchos pasos y para mí, en calidad de talla, es de lo mejor que he visto pues, hombre, sentí mucha alegría de verlo en la calle, pero la alegría me vino el domingo de Ramos por la noche que pasábamos por la puerta de Macarena, y lo vi en la puerta y me quedé impactado porque yo no lo había visto montado lo he visto en el taller, pero montado no lo había visto y de verdad que en ese momento se me emocionó pues, ahora mismo estoy con este y casi no puedo hacer más nada, pero bueno, ahora tengo unas andas pequeñitas aquí en el taller de Fundón estamos ahí con el paso del Cristo del Mar, de la Hermandad de Roqueta, del puerto, y vamos a ver si se decide o no se decide como estas cosas son así, hay que esperar y bueno, pero siempre llegan algunos proyectos no, yo mientras pueda trabajar, y luego una actividad que sí, que son muchas horas y tal, pero no requiere esfuerzo físico que es lo que yo no puedo hacer, entonces, pues mientras el Señor me tenga aquí y pueda, pues ir haciendo lo que pueda y cuando llegue el momento de tenerme que retirar, me imagino que el Señor querrá que dole el paso de la misericordia a mí pero bueno, eso llegará más pronto que tarde ¡Gracias! 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 El paso del agua es un proceso bastante largo, pero a mí me llegan las piezas, normalmente me llegan en la madera hay vasos que hay que volverla a dorar, si el aparejo está bien, pues se utiliza, si no, pues hay que dejarla en la madera y partir del cero pues aquí llega la madera y a la madera hay que darle uniformemente un baño de agua de cola para que la madera tenga más agarre todo lo que se le va a hacer encima entonces, una vez ya ha dado la cola de conejo, que es como le llamamos, cola totín pues entonces, hay que dejarlo que seque y luego, pues todas las uniones, como se aprecien aquí de una madera con otra pues hay que trapearla, para que en un futuro, pues no se abra una vez trapeado, pues ya empezamos a darle las manos de yeso hombre, por supuesto hay que enmasillar cualquier tipo de defecto que tenga o algo y trapear también esa masilla que ha echado y ya pues empezamos a dar el yeso cinco, seis, siete manos, depende de cómo esté la madera una vez dado el yeso, pues hay que resdallar con unas herramientas que tenemos con unos hierros que tienen pues punta de todas las formas sacarle otra vez la talla y lijarlo muy bien una vez lijado y ya terminado de lija, pues se le da otra agua cola para limpiarlo perfectamente para proceder a las manos de bol que se llama el bol amarillo o rojo depende del color que se utilice se le da, yo le doy dos manos en general de bol y luego a los bruñeos le doy otras dos más es decir, cuatro a los bruñeos y dos a los dos ya se empieza a dorar el pan de oro, yo utilizo el 23 tres cuartos, casi 24 kilates que es la máxima calidad que hay en pan de oro se le da el pan de oro que se aplica con una disolución de agua con alcohol se moja la zona que va a dorar, se corta el trozo de oro en un cojín que tenemos digamos pomazón, se pega y se deja que se seque cuando ya se ha secado y ha dorado el trozo que tiene que dorar pues a bruñir, bruñen lo que son los bruñeos y los mates pues le da una agua cola para fijarlo se resana y ya pues la obra está hecha lo más laborioso y más importante que hay es el retallado y el lijado hombre, el dar yeso bien dado también facilita pero para mí la labor más importante es el retallado y el lijado que si tú partes de una base que está mal preparada pues el trabajo no sale bien ahora si la base está bien preparada el poner el oro es una habilidad y una práctica y se consigue pues como lo va a hacer la Macarena en un local adecuado y que no lo toque nadie, tenerlo montado y ya está, y limpiarlo simplemente con un plumérico y quitarle, no llegas como hay gente que llega con los tramos un plumérico y quitarle el polvo y si alguna vez le cae cera o algo pues quitarle la cera con mucho cuidado y ya está hombre, claro, el roce tened en cuenta que el oro tiene dos micras de grosor dos, una, tres depende del oro que utilices yo utilizo tres micras pero eso es nada si lo rozas pues te lo vas llevando una vez no, ni dos ni tres pero conforme van pasando pues se estropea por eso hay que concienciar a la gente que cuando los pasos van por la calle o están en la iglesia se les mira y si quiere alguien besarlo que le dé un beso y lo tire no lo toque porque es que de verdad es un material que es sumamente delicado y se estropea la lluvia también estropea pero si no se toca el paso se moja en la calle se hace un cordón alrededor del paso que no lo toque nadie y llega a la iglesia se deja que se seque bien ocho, diez días se seque ahí si hay que repasar cualquier esquina cualquier cosa pues se repasa ahí y se queda perfectamente pues mira, la verdad es que estoy haciendo lo que quería hacer así que me siento realizado plenamente también quería hacer algo en Sevilla y gracias a Dios lo tengo hecho así que el Señor me ha dado todo lo que me tenía que dar y gracias a Dios